Música Agrupación Policlórica Zundave El grupo hace 6 años surgió debido a que teníamos una necesidad de que compañeros de vieja guardia queríamos formar pues como un grupo para formar un grupo base desde la Casa de la Cultura lo conforman aproximadamente 14 mujeres y un hombre generalmente trabajamos folclor colombiano Música La proyección que tenemos con el grupo Zundave es muy amplia ya que este segundo semestre llegan invitaciones de varios municipios en la participación de festivales de danzas, encuentros en fiestas tradicionales La agrupación folclórica ha venido trabajando a nivel municipal ha tenido encuentros regionales en varios municipios como en Hispania, Concordia, Valparaíso, Salgar ha tenido un acercamiento muy bueno respecto al trabajo que se hace desde el municipio Yo llevo en el grupo 6 años de lo hace que se fundó y el aprendizaje que he obtenido ha sido expresar mi cuerpo, mis emociones mediante la danza Ya llevo aproximadamente 5 años en el grupo ¿Qué me motiva a mí a estar en este grupo? Pues que uno viene, se divierte, comparte me encanta la danza, me encanta el baile y esto es como un deporte que yo practico y este grupo lo conformamos muchas personas de varias edades que somos muy apasionadas por lo que es bailar y transmitir nuestras emociones en medio del baile Invitamos a todos los jóvenes del municipio para que participen de estos procesos de danza desde la Casa de la Cultura que son parte fundamental Hacemos trabajos de rítmica, hacemos trabajos de danza de salón y formación como tal como personas, integridad y todo en general